Lo que tenías conmigo O Vámonos Comparito Bienvenidos todos, bienvenidos a todos ustedes A este nuevo capítulo Este episodio número 11 compadre De un podcast muy mamá Episodio número 11 compadre, una semana más Y aquí, aquí estamos, aquí estamos nuevamente Eh, saludando a toda la gente Y acuérdense, lo que siempre les decimos Si se topa algo, pues compártanlo, ayúdense Échale la mano, para poder llegar a más personas Estoy de acuerdo compadre Y fíjate que hoy, en lunes Este, hoy es día lunes 24 de abril En un clima cambiante compadre Oye, hoy amaneció fresquecito Fresquecito Amaneció fresco, lluviosito Está peligrosón Y bueno wey, los accidentes Los accidentes a la orden del día La gente, no, ahorita nomás en el camino me tomé unos 3 Yo creo wey Es que la gente se pendeja manejando compadre No sé por qué wey Echan tendita al piso y pareciera que le echan los pinches platanitos Ándale wey Ándale Todos se van dando en la madre wey Oye, no sé a qué se deba wey Que la gente Debe ser que vivimos en una ciudad Que la gente siempre anda de arriba a abajo wey Con mucha prisa por llegar al trabajo Alguna reunión o algo por el estilo Y que sin importar las inclemencias del tiempo compadre La gente sigue manejando como si estuviera normal Debe ser eso compadre La falta de pericia El no tener cuidado Y el no tomar su tiempo Y si eso wey Que no tenemos la cultura de que está lloviendo Déjame ser algo 20 minutos antes No Claro compadre Hay veces que ni se dan cuenta que está lloviendo Es correcto Entonces chequen su celular antes de salir a su casa Para que vean si va a llover o no va a llover Y por supuesto carguen su paraguas en la cajuela Oye compadre Tan inusual Primero en la fiesta O en la carne asada en tu casa compadre Oye si wey Impresionante la cantidad de flecha que hiciste Hubo más humo ahí Bien buena la flecha wey Buenísima compadre Uno de los cortes Hoy precisamente subimos una receta de flecha marinada Y tu dices algo muy cierto compadre Como la comida está infravalorada en algunos casos Y supervalorada en otros Es correcto compadre La flechita hablando de la carne asada Es uno de los cortes de tradición compadre Si definitivamente Porque en los noventas era Carne asparcer Flecha Y ya compadre Se chingó Y que bien sabe ese pedo No wey bastante bien El punto aquí wey Que pues es que no es la carne bonita No es la carne que Ay mira el marmoleo Claro No O sea Es una carne que hace demasiado humo wey Porque tiene mucha grasa Si Si tiene mucha grasa Este Por lo cual hace mucho humo La gente que no le sabe bien Se le levanta la flama wey La humadera Te apesta Se apesta en la casa un poco Entonces Aparte de que el regio es mamón Si compadre Aparte de que el regio es mamón Si si O sea Ah es el más barato No 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 Yo quiero Este Ese no lo quiero Ese es el pedo wey Yo creo que la flecha es un corte para la raza compadre Totalmente wey Para la racita Y la verdad es que como bien decías tu Tiene grasita Tiene carne Está un poquito durita Pero bien dorada compadre Está un malón wey Y la verdad es que un corte En la relación precio-caridad Es una chula No no Pero te estás sobrado Sobrado compadre Y la sazonas tantito Y la pones Y nombre wey Otro pedo No sean pinches Faramayosos La flecha Hagamos la flecha compadre Make flechita Great again Es correcto Hay que hacerlo compadre Los recomendamos que hagan en su casa Hay muchas variedades Esa es una buena frase wey Buenas playeras Buenas bolos Make flechita great again Está buena wey Si si A puta refer Que no se nos olvide Si va a ser un Sabes que estaría un chingón Que hiciéramos Para las recetas Ajá De esos pinches anuncios Así como aluminio De los ante los viejones Ah si Como no Este para colgarlos en algún lado wey O tenerlos por ahí en la escenografía Y esa es una buena frase Esa es una buena frase Para que esté ahí wey Make flechita great again Great again Definitivamente compadre Si wey Hicimos flechita Hicimos costilla cargada compadre Tremendo También un buen corte wey Este Y ahí estuvimos tomando wey Compadre pues uno batalla a veces Si Uno batalla Se puso Se salió de control Se puso medio delicoso el asunto Fíjate que todo había empezado Muy tranquilo wey Y luego Pero si No había de otra wey O sea iba a terminar Iba a terminar Se notaba que iba a terminar mal Si Pero bueno La pasamos bien La pasamos bien Y no hubo saldo blanco compadre Saldo blanco Definitivamente salió todo blanco Entonces muy bien compadre Así es Muy bien Y fíjate que Volviendo al tema O pasando al tema Del festival De mis amigos Del blog del gordo Que les mandamos Un saludo Tremendo festival Debe ser compadre De los festivales De comida Que más gente lleva En el país Sin temor a equivocarme Es el festival Más grande de comida Entrada gratuita Y bastantes puestos En los que tienen comida Y fíjate Una de las cosas Que más me llama la atención Como decías tu wey Bueno primero Hablemos de un poquito Del evento Es un evento familiar Hay bastantes puestos De comida De botana Hay un mercadito Hay un escenario Hay varias este Por ahí amenidades Que se pone muy muy bien todo Pero yéndonos al tema De la comida Una variedad Impresionante Y nos podemos dar cuenta Que en Monterrey Como en México Hay una cultura gastronómica Pero bien cabrona wey Totalmente Ahora en ese pinche evento O en este gran evento Hay todo tipo de variedades Todo tipo de variedades Entrabas tú Digamos que por el escenario Oye veías Tacos de carne asada Tacos de trompo Papas asadas Veías los chicharrones De mi compadre Darío Mendes Junior Mis compadres del guayabo Con su comida mixta ¿Has podido ver el guayabo? Sí, sí, sí Una mezcla Para los que no conocen el guayabo Una mezcla De la cultura asiática Con la cultura norteña Que la verdad está Muy mamone Te lo recomiendo 100% Agarró mucho auge Sí compadre Seguías avanzando Tacos más fresas Tacos tranquilones Hamburgueses Estaba mi compadre Rivas Por cierto compadre Mención aparte Para mi compadre Rivas De una vez le damos el gol temprano Dale compadre Rivas Smoke and Grill Se llevó el evento Con el sándwich oficial De Carelli Ruiz Comadre Así 100% pecho de res Impresionante Ese sándwich que tenían ahí La verdad es que La estuvieron rompiendo También estaban hablando De las papas más velicosas Comadre Papas tumbadas Se le cayeron un wey Se las tumbaron Mi compadre Carlos Y bueno Las papas tumbadas Y el sándwich de Carelli En Rivas Smoke and Grill La pusieron bien La pusieron bien duro compadre Y yo estuve por ahí Acompañándolas Y la verdad es que Compre y compre Y te digo La variedad impresionante Compre hamburguesas Hot dogs Y luego compadre Aparte de todo eso Llegabas Ah bueno Mi compadre Darío Traía un chicharrón Wey Se me hizo la boca Pero de Pork Belly Wey Traía un chicharrón Sote así wey Grande Hace cuenta así Así Con aguacatito Nombre wey Other fart Otro peor Y luego llegabas Al área compadre De tu mero mole Los postres Hijo No wey Variedad también compadre Elotes Había algodones gigantes Un postre de un lugar Que le quiero dar también La recomendación a la gente Bueno Creo que van eventos O así Porque me dijeron Que había encerrado En pandemia La Sucursal Pero se llama La Panebería Ah si vi lo que subiste wey Panebería Es un postre italiano Ellos hacen la nieve Ok Entonces es una nieve Envuelta en un pancito Wey Y aparte dentro Tiene plátano Fresa Y así Y luego una cobertura Necesita picada No wey No 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 Que maravilla wey Eso y unas pinches chamoyadas Con mango que también probé Que no me acuerdo como se llamaban 10 puntos Pero a todo eso compadre O para que salgo todo este tema Aparte de mandarle saludos Y de mencionarles Que estuvo muy bueno el evento Es para preguntarte compadre Este Sobre un tema que leí yo A ver Yo leí una frase en Facebook Que decía En Facebook están todas las frases Que dicen la verdad de la vida Sí Si tienes una comida favorita Quiere decir que no has probado Suficientes platillos Es una buena frase wey Una buena observación Es una buena ¿Tú podrías definirnos un top 3 De tus platillos favoritos? Ok Lo intentamos Por favor Este El top 3 Top 3 de mis platillos favoritos Ay wey Que buena pregunta wey Top 3 de tus platillos favoritos Ok 3 Una buena hamburguesa a la parrilla Que tendría que llevar la hamburguesa a la parrilla Una buena hamburguesa a la parrilla Fíjate Hamburguesa a la parrilla No No Carl Junior No 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 Si me la chingo toda la vida Callejerita Si pero yo a la parrilla O sea que debería llevar A mi gusto Lleva Aguacate suficiente Lleva tocino Lleva la carne Hecha Por 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 la persona Que lo Que está haciendo la burger No que la compre ya Este Verduras entre menos mejor wey Ok A mi punto de vista Si le pondría un arito de cebolla Este Empanizado Si O sea andale Ok Ah wey Hay una hamburguesa Muy buena wey Esta hamburguesa es muy buena wey De un lugar que se llama Friki's Burger Ok Si Y la hamburguesa se llama Señorita Ramos Ok Esta hamburguesa es Lo que te estoy mencionando como tal Guacamole La carne Riquísima No 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 tengo la receta de la carne Esa está muy buena wey Y luego Cebolla caramelizada Ponen Este Y luego la bañan En un Queso En un queso fundido wey Uff Si En un queso En un queso fundido con choricito wey Ya La bañan Y arriba del queso fundido Le ponen chicharrón de las ramos picado Pap 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 Y cierran Riquísima wey ¿Dónde encontramos eso? Riquísima Se llama Friki's Burger Se llama Sonar Hay varias sucursales Sonar Hay varias sucursales Y así se llama Señorita Ramos esa Muy rica Esa podría ser La número 3 wey Número 2 Bueno Número 1 Carne asada Yo soy un fanático de la carne asada Claro Entonces Una buena carne asada sería mi número 1 wey Y número 2 wey ¿Qué podrás ser cabrón? Fíjate que hubo un tiempo que a mí me gustó mucho Y últimamente Últimamente en los últimos 12 años ya no lo he probado tanto Porque ya no vivo con mi mamá wey Ajá Así que Pero la milanesa empanizada Wey de res Era me matabas con esa A mí me mataba De la jefita ¿no? Sí, sí, sí Milanesa de res empanizada Con papitas Fijolitos Nada Otro pedo ¿Qué andas haciendo? Sí, sí, sí Claro wey, sin duda Fíjate que en mi caso wey En el top Top 3 tendría que poner wey El lugar 3 es de los más peleados Pero el 1 y 2 los tengo Bien claros Con un empate pero bien claros seguramente wey Una diferencia ligera hacia una carne asada obviamente wey Ajá Número 1 la carne asada tiene que estar ahí Sí Pero el 2 cualquier cosita abajo compadre O sea digamos que Así, o sea peleando Igual una milanesa empanizada Pero me gusta un poquito más la de pollo compadre Ok Milanesa de pollo empanizada Con puré de papa a un lado O papas fritas Ok Y mac and cheese Ok Ese plato así como lo escuchas wey Top de tops ¿En qué lugar lo pondrías? El que lo hace mi mamá wey por supuesto ¿Pero en qué lugar lo pondrías? Lo pondrías en el segundo lugar En el 2 ok Si quieres hacer mi mamá Segundo lugar Lo puedo hacer yo también Queda bueno wey Pero si milanesa de pollo Mac and cheese Y puré de papa Esa combinación wey No mames Me hizo por la boca Sí, sí, sí Chingado En tercer lugar wey Yo creo que podría poner Es que está Fíjate Tengo una competencia muy peleada wey Podría poner Una hamburguesa Podría poner una buena pizza wey O unas campechanas wey Sí Unas taquitos de trompo Pero si tuviera que elegir wey Que yo dijera Tienes que comer solamente eso Definitivamente una hamburguesa sería Una burger Una adecuada Una buena burger Y como dices tú wey La carnita Hecha en casa Es lo mejor que puede pasar wey Tiene que haber carne hecha en casa Un queso con buen sabor wey Y ahí en delante Lo demás es ganancia compadre Pero una hamburguesa Aunque sea sea una cheeseburger Espectacular wey Sí está el cabrón Espectacular Sí o sea una buena hamburguesa Cuando encuentras una buena hamburguesa wey Este Es No puedes sacar ese pinche platillo de tu casa Claro que sí compadre Una hamburguesa con carne bien hecha Con un quesito sabroso Y todo lo que venga adicional Es top Lo vas a ver ¿Y tres? Ese sería el tres compadre Ah ese sería el tres ¿El dos? ¿El dos? ¿El dos? ¿El dos? ¿El dos? ¿El dos milanesa milanesa y la hamburguesa? Uno milanesa y la hamburguesa Ok Por cierto cuando estén las domingueras wey Ah sí Te voy a dar una porque veas Próximamente los domingueras de burguas Increíbles wey Te lo aseguro que te van a gustar Es más vas a decir Chinga su madre La carne asada Alguien Quiero puras hamburguesas No oye pero bueno fíjate Es un tema bien importante No es un tema bien importante Pero como Hay una variedad Increíble wey De platillos que estamos dejando fuera Porque por ejemplo wey Claro wey ¿Qué pelo le pondrías tú Ahorita con este tiempo de frío wey O de fresco que está ahorita A un caldito Un caldito wey De rezo Sí 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 Es que Es que Es lo que te digo wey O sea son Son platillos que Que a lo mejor uno No es tan fácil que lo hagas Claro ¿Por qué? Porque Bueno en lo personal En lo personal Y tú también Porque tenemos muchas actividades Es raro wey Que digas tú Entre semana Ay wey Tengo Dos horas y media libres Para hacer la comida Claro es difícil Sí O sea que es como Cuando vivías con la jefita Que la jefita pues sí las tenía Y sí las hacía ¿No? Entonces uno Desafortunadamente Has caído Y por eso yo creo que Nuestro top 3 El 1 pues la carne asada Está bien Y el 2 por un recuerdo La jefita Coincidimos Está bien Y el 3 Nos fuimos por un fast food wey Sí wey Hamburguesa ¿No? Este O campechana en su momento O algo así Sí 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 Porque es lo que nosotros Realmente Consumimos Sí o sea si tú dices wey Cuando no como con mamá O no hago carne asada Que es lo que regularmente Uno Uno se chinga wey Lo que está en el camino Exacto wey Entonces es Métete wey Y unas campechanas Y unas cosas carne asada wey Y una gringuita Unos taquitos de trompo Una papa asada con carne Pero ya comprada hecha wey Sí 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 Cosas así wey Que es lo que Vámonos rápido wey ¿No? Entonces Por eso yo creo que si Dejamos fuera Wey dime que Que pero le pones A un buen asadito de puerco Con frijoles Y arrocito wey No compadre otro pedo wey Un mole Un mole bien hecho wey Oye es que también Fíjate luego la gente Déjame me gustaría comentarle Algo a la gente Que los ven cocinando Carne asada y demás ¿No? En mi caso Trato de hacer recetas Para mi canal también Ahí en leer pueden verlas Pero Pasa que El grabar una receta No es tan sencillo Como a veces piensan ¿No? Normalmente un video De dos minutos y medio O tres minutos O inclusive de un minuto Te toma un par de horas Hacerlo ¿Por qué? Pues porque tienes que preparar Grabar Regresar Volver a hacer la toma Poner el asador Quitar Volver a poner Terminas de cocinar todo Después de un buen rato Pones Haces una toma Haces otra toma Sacas Cortas en la toma Haces la prueba de la mordida Al final cuando terminas comiendo Ya está frío Ya está frío En el 90% de los casos Entonces Ustedes les pido de favor Cuando vean un video De cualquier creador de contenido Que se dedique a la comida Lo apoyen Y entiendan Que es un trabajo difícil A pesar de que son cosas Que nos gustan hacer Pues no es como Muchos piensan De que Ah bien chingón Pues nomás se paran y comen No Es un pedo Es un pedo hacerlo Y te tardas en cocinarlo Y te tardas Y luego pues Vienes probando frío Y a veces Está muy sobroso Pero da un poco de tristeza El que está tan rico Y no pudiste probarlo Recién salido calientito Es correcto Es una cosa Espantosa Espantosa El no poder comerlo Como deberíamos Es un pedo Compadre Fíjate hablando de eso Ayer Yo no soy muy fan Honestamente De Te digo Soy muy fan De las hamburguesas Campechanas Piratas Papas Pero por ejemplo De las pizzas No wey Ok Si no No es muy mijito Y ayer wey Los niños querían una pizza Wey Fíjate Tuve que descargar La aplicación wey Porque ni siquiera tenía Wey Este Y bueno Se la mamanta Carísima Se la mamanta Entonces descargué La de dominos wey Y ahí me fui Y vi que tenían una pizza De chicharrón De la Rambos Ajá Sí Entonces dije Bueno voy a pedir dos pizzas Voy a pedir esa Para probarla yo Porque viene salsa verde Pica un poco Este Y les pido a los niños Una De lo que sea Carnes frías Entonces bueno El caso es que llega la hamburguesa Muy buena wey En realidad está muy rica wey Ajá Muy rica Pero no sé por qué wey Como que No es Que yo sepa Que mañana pasado Voy a traer Ay quiero una pinche pizza De esas otra vez No sé por qué Chingados wey No es lo tuyo No 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 O sea y si me gusta wey Si me gusta pero Pues no sé Que se deberá wey Yo preferiría Prefiero así Cuando Cuando me voy a salir Del calzón De lo que es a la parrilla Fíjate que he pedido Últimamente Antojitos wey Ah también Unas buenas enchiladas Unos flaujitos Venden unos pinchos platitos Así surtidos Si Trae dos sopes Dos flautitas Ocho piezas Dos enchiladitas Acá wey Este Dos gorditas Con papitas Con arroz y frijoles Y un río pan Y un río pan Y la lechuguita Que nadie se come Si Esa lechuga Nada más es para hacerle Más maduro ese plato Este Si wey Si 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 Pero muy buenos wey En realidad En realidad compadre La gastronomía nacional wey Es este Es Es bastante Bastante amplia Y no es porque los mexicanos Lo digamos Porque incluso muchísimos extranjeros También lo dicen Este Es riquísima wey Es riquísima En cuanto a sabor Y en cuanto a variedad A variedad Exacto Debe ser top mundial Compadre la gastronomía mexicana Debe ser Y aparte fíjate Lo que tú dices es Es una cosa bien importante Hay una variedad Pero cabrona Porque cada estado Tiene seguramente Como su estrella Pero luego Lo vamos buscando Compadre las estrellas De cada estado Para que la gente Lo vaya viendo Y además de eso Creo que podemos englobar Y tenemos un platillo estrella De todo México Eso es mi pensar Si estoy equivocado Para alguien Corríjamelo Pero yo creo que El platillo estrella De todo el país Es El taco Claro Por excelencia el taco Y todo Todo lo puedes echar En un taco compadre Si tuviéramos que elegir Un taco favorito ¿Cuál sería compadre? Esa dinámica la hacemos Nosotros Y creo que no vamos a poder Tener esa pregunta Porque no nos entrevistan Nosotros compadre Pero por si usted No ha visto los podcasts Que tenemos con invitados Cerramos el podcast Con la pregunta ¿Cuál es tu taco favorito? Así que le voy a hacer Esa pregunta A mi compadre Charlie En lo que encuentra El tipo de gastronomía Bueno Pero con gusto Te digo Mi taco favorito Ahí te va Tortilla recién hecha De maíz Pero grandecita Recién hecha de maíz Una cama De Queso fundido Con choricito Arrachera Arrachera Unos buenos Pinchas fajitas De arrachera O sea que no Cierra el taco Unida metadas de madre Arriba la arrachera Guacamole Un poquito de cebolla Asada Salsa Y ya Y ya Eso sería Un taco Para mi No mames Como los del castor Como cuando vamos Del castor De china bravo Esos tacos Yo creo que Es que rara vez Me hago tacos Porque tú sabes Que estamos acostumbrados A usar la carne Y ahí picamos Y rara vez Nos hacemos los tacos Cierto Entonces Cuando se me da La posibilidad De hacer un taco Y que tengo variedad Así lo elijo yo En mi caso Sería compadre Tortilla de harina Grande también Como de pirata De ese tamaño Quesadilla Abres la quesadilla Para que tenga Un chingo de queso Y ahora si compadre Unos pedacitos de carne Si yo pudiera elegir La carne Sería ribay Pero no le pondría Pero ningún estilo De carne Pero unos ribaycitos Así sabrosones El ojito Que tenga grasito De la cejita Si Que tenga de la cejita Para que te haya Un poquito de grasito El ribay Y luego compadre Fíjate Tengo un hambre El ribay Ya que esté el ribay Ahí compadre Si tenemos De casualidad Un pedacito De papitas Papitas de esas galeanas Le corto unos en cuatro Y le pongo dos Tres pedacitos De papa galeana Adentro del taco Ese que viene Papa galeana Con mantequilla Si 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 Así Y luego wey Obviamente guacamole Guacamolito Va a ser muy parecido Al tuyo Guacamolito No le pondría cebolla Definitivamente no Porque la cebolla No es muy mijita Tu sabes Tu le pusiste papa Y yo cebolla Yo le pon papa cebolla Si tenemos por ahí Algo de celchicha Tradicional Celchicha kira El golazo Un pedacito ahí De celchicha Pero delgadito O sea No creen que Una celchicha completa No Unas tiritas así Una wey Para el saborcito Y salsa De chiripiqui Salsa de chiripiqui Ese de piquín Con limón y ajo Tantita salsa de piquín Ese taco No tiene madre No tiene madre Se me hizo por la boca A mi también Yo me lo había imaginado Con esa salsita clásica De De esas de tomatito Que no pica mucho Y que le atascas De a madre Yo lo había pensado así Pero La de piquín Te la puedo comprar Sin problema Ahorita que hablábamos Antes de empezar a pasar A eso del castor Nosotros Aunque lo duden Acostumbramos A no comer tanta tortilla Rara vez comemos tortilla Inclusive aquí En los programas Cuando grabamos Rara vez tenemos tortillas Sin embargo Yo he descubierto Que hay una cosa Que es debilidad No mía Sino de todo el mundo Cuando vas a comer En un lugar de carnazada Y ponen totopos Mamás 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 Me gustaría saber Si existe alguna persona Que se pueda comer Un solo totopo No es imposible Esa frase de sabritas No puedes comer solo una Es de los totopos Sabritas mis huevos Es de los totopos No te puedes comer Un solo totopo con salsa No se puede No se puede Tienes que comer más Si no Tienes que comer un chingo Un chingo Y si lo piensas Si estás light Dices Vergen me comí 16 totopos Y si son ¿Cuántas tortillas Son 16 totopos? En aceite En aceite frito Ya son 4 No mames Piensa en los totopos Y piensa en las Otras zonas tostadas Rojas completamente Tostadas con frijolitos Y queso Y te puedes comer Todo el pinche paquete Si no te paran Definitivamente Pero bueno Pasemos a Vamos a hablar Fíjate Comida típica Estamos hablando De la gastronomía Todo esto salió Por el blog del gordo Por el festival Este Comida típica Por estado Compadre Aguascalientes Lechón El lechón El lechón En aguascalientes Es que dice Que es diferente Al que se come En otras regiones Del país Así que representa Muy bien Al estado Este es cocido En horno En base a vapor Y se sirve por pies En tacos o en torta Se puede acompañar Con guacamole O chiles No lo hemos probado Pero suena bien En Baja California Norte La langosta La langosta Es un platillo Muy sabroso Es caro Pero muy sabroso Una colita de langosta De la mantequilla Baja California Sur Compadre Marlín En taquitos Los tacos de marlín Están buenísimos En Campeche El pan de cazón El pan de cazón Ese sí No tengo idea Vamos a leer El pan de cazón Es una especialidad De Campeche Es como una lasaña Tropicalizada A la gastronomía A la gastronomía campechana De mar Se usan tortillas Carne de cazón No sé qué es cazón Frijoles negros Y salsa de habanero Es toda una singular Y deliciosa creación O sea Es de cuenta Que es como si hicieran Sincronizadas Tortilla Y luego le echan la mezcla Tortilla La mezcla Para arriba Como un sándwich de escuido Ándale Algo así ¿Qué es cazón? Ah Es como un pescado Ok Ok Es como un pescadito ahí En Coahuila amigo Bájame una observación Dale Mis amigos de Campeche La están callando Ustedes tendrían que tener Como top Las campechanas Al Chile sí Se la mamaron Hacen una pendeja No es posible Que en Campeche No coman Campeche No güey Se mamaron Si quieren Campeche De cazón Pero Campeche No mames Bueno Coahuila compadre Carne asada Así de huevos Así de huevos Un saludo a mis amigos En Coahuila lo típico Es prender el carbón Y aventar unos cortes Al asador Ok ¿Tú crees que sí? ¿O qué pondrías tú O sea Me queda claro Que si es una Es una Es una Cultura bien arraigada En Coahuila No sé si sea Como que Para lo más tradicional Pero va Pero si te la compro ¿No será el pan de pulque De la reina de Certillo? Puede ser El pan de pulque Es muy bueno Muy bueno Muy bueno En Colima Sopitos Como sopes Son como sopes Sí Sopitos A Fer le gusta el bebé En Chiapas compadre El tamal de chipilín Ah sí ¿Cómo no? No lo he probado No sé qué es el chipilín Ah dice Es una planta silvestre Que realza las comidas regionales Wey Este Tamal de chipilín En Chihuahua Los burritos Ah sí Eso los he escuchado Me encantan los burritos de Chihuahua ¿Cómo disfruta uno comer burrito? En Chihuahua En Chihuahua Sí Sin duda A ver cuándo vamos Ojalá que pronto En Ciudad de México amigo Ok Tacos al pastor Sí Sin duda Aunque seguramente esté muy Muy apretado Con la torta de tamal Sí Y los tacos de canasta Y los tacos de canasta Tacos Bueno También Son buenos tacos No claro Los de don Manuel Creo que sí Nos chingamos como 10 tacos Por 12 pesos Le dijimos siempre Qué buenos tacos Le dices verdad Baratos cabrón En Durango compadre El caldillo Es un caldo de carne seca Y de lleva chiles pasados Y comino Es parecido a la carne en su jugo El que probó mi compadre Sando que no le gustó Algo así Algo así En Guanajuato compadre Guacamaya La guacamaya No tengo idea Es un típico Es un platillo típico guanajatense Es colorida Es un bolillo Relleno con chicharrón Pero chicharrón Del de las papitas De la bolsa Sí Relleno con chicharrón Durito de puerco Con cueritos encurtidos Salsa y limón O sea Lo probé Lo probé cuando se me vivía ya Sí Sí Oígate Una guacamaya En Guerrero El pescado a la talla Bueno Es un huachinango Untado con mayonesa Sal, adobo, guajillo Se cocina las brasas En una parrilla doble Se chingó En Hidalgo Barbacoa Pero leí A ver si es de Es de borrego De borrego Y cocinada con leña En un pozo Sí Eso es lo común En Hidalgo En Jalisco Ok ¿Cuál se te ocurre? Se me ocurre que puede ser La torta ahogada Torta ahogada Es correcto Torta ahogada Claro Fíjate Sí tiene veracidad Sí, sí, sí Es cierto Dice La tradicional torta ahogada Lo cual se sumerge en una salsa de chile de árbol, tomate Y después se rellena generosamente con carnitas Es un gran remedio para las resacas ¿Eh? Bien, sí, sí En Estado de México Ok, Estado de México Pambazo Ah, cómo no Un pambazo Un buen pambazo Un pambazo es una telera bañada de salsa guajillo Se pone a calentar en el comal Para que absorba la salsa en el pan Y se rellena de papa y chorizo Se le agrega lechuga, aguacate y queso Suena bien Sí, sí, es bueno Es bueno Se ve bien Sí, sí, no Está bueno El pambazo está bueno Yo no lo probo jamás Yo sí Michoacán Ok Carnitas Un saludo a A la familia de Don Manuel A la familia de Don Manuel Que en paz descanse Sí, sí, sí Que la verdad es que las carnitas michoacanas Sí son de mucha, mucha calidad Bastante bien Bastante bueno En Morelos, compadre En Morelos ¿Qué se te viene a la mente? Saluda a mis amigos Sí, sí, sí ¿Qué se te ocurre? En Morelos seguramente sea la La asesina de Yecapixtla Morelos, compadre ¿Cómo no? Sí, señor, güey Top one de la asesina de Yecapixtla Asesina de Yecapixtla, güey Buenísima, compadre La verdad es que no nos gustó tanto Está más helada que las nalgas de un pescador No, mames Pero bueno, güey Ya le creo, le creo Sí, sí, sí A este pedo, güey Le creo Son fuentes indignas Mentiras.com Ajá Entonces, güey En Nayarit, el pescado zarandeado, güey Pescado zarandeado en Nayarit En Nuevo León Cabrito Pues se fueron por lo tradicional Aunque hay que mencionar la verdad, compadre Sí, sí, es la verdad Aquí es muy, muy tradicional Sin embargo, se come mucho más que al mes Sí, claro Mucho más que al mes Claro, claro Yo tengo una teoría respecto al cabrito, güey Y es que la gente de Monterrey No toda la gente come cabrito No Y los que no comen cabrito Entiendo yo O pienso yo que es por dos cosas O vieron de chiquitos Cómo mataron un cabrito Ajá Y lo escucharon llorar como bebé Sí O probaron un cabrito que no estaba bien hecho, güey Sí Y por eso dicen que no les gusta Pero los invito a que prueben un cabrito Hecho por los parrilleros mamones Y les aseguro Que les va a gustar Que les va a gustar Sí, el cabrito, como bien mencionas, compadre Sí es un platillo Si lo quieres ver como platillo típico Pues sí Sí, sí es Sí es el platillo más típico, güey Junto con la machaca El machacado El machacado también Sí, también Pero el cabrito sí, güey Aquí es muy típico No es lo que más se consume Como bien mencionas Pero sí debe ser lo más típico Claro que es En Oaxaca, compadre Oaxaca El mole negro El mole, por supuesto Mole negro En Puebla En Puebla Que has tenido oportunidad de ir en diversas ocasiones Compadre, he vivido bastantes veces Este Si nos vamos por lo que comemos nosotros Pues no No, no, no Lo que tú crees que sea lo más Pero debe ser Las semitas No ¿El mole también? No Los chiles en Nogada Ah, tienes razón, güey Chiles en Nogada Chiles en Nogada Una disculpa, me equivoqué No los probamos No los hemos probado Pero sí Es que no se me antoja, güey A mí tampoco, güey Esa combinación con Pero bueno Pues sí, no lo he probado En Querétaro, amigo En Querétaro En Querétaro ¿Para unos sopes o qué chingados? No, el nopal en Penca Ah, no Pero se la mamaron con todo y espinas No, Dios bendiga Mis amigos de Querétaro Eso no se me antoja Ahí te encargo el cague, güey Che cague espinoso Güey Dice Es un cactus relleno de nopales Ah, güey Ok Ah, güey Chiles, ajo, cebolla y oregano Se prepara asado Y se sirve con aguacate, queso y pico de gallo Oh, güey A mí sí me gustaría probarlo En Quintana Roo, compadre En Quintana Roo Pues no sé, compadre ¿La cochinita o qué? No No sé qué sea, güey Esto El tiquin quic Tiquin quic Tiquin quic Ah, no Pues dale, compadre Es un plato famoso Por toda la península de Yucatán En Quintana Roo Usan pargo Homero Y lo preparan con un marinado de achiota y naranja agria Se cocina a las brasas Y se presenta en una hoja de plátano Es una receta excelsa Habrá que probarlo Habrá que probarlo En San Luis Potosí, amigo Las enchiladas Enchiladitas Enchiladas Potosinas Es el plato estrella del estado Pero son así Son Son enchiladitas Son dobladas a la mitad No son como las enchiladas de taco Que nosotros estamos conocidos aquí Son dobladas En Sinaloa En Sinaloa El aguachile El aguachile Por cierto, hablando de aguachiles Compadre, a ver si vamos Vamos, mis compadres Compadres de ceviches y aguachiles en negro Hay que ir, güey Hay que ir, compadre Un día de estos, güey Vamos, hombre, de acuerdo Vamos un día A tomarnos la libertad De dejarnos caer A pasarla bien un rato, güey No estaría mal Sí, sí se antojó Sí, cómo no En Sonora La chimichanga Ah, la chimichanga Cómo no, muy famosa Pero ¿sabes qué es? Yo no No, compadre, por favor Es un burrito de harina frito Ah, sí, es cierto Ya lo habíamos visto alguna vez Va relleno de queso De carne deshebrada Y se le agrega Se le agrega arroz Queso, guacamole Mayonesa Y una salsa Del alucinante y poderoso Chiltepin Chiltepin Aquí viene a mi mente Un tema, amigo ¿Te acuerdas ahora Que fuimos a Durango Que nos dijeron Que los burritos Eran con mayonesa? Eso, estaba pensando ¿Cómo? A ustedes Dime tú, Fer ¿Se te toca un burrito Con mayonesa? Depende del relleno Depende del relleno Pues sí ¿De carne? ¿Burrito de carne con mayonesa? Pues mis amigos de Durango Dicen que los burritos de harina Se consumen con mayonesa Ajá Y en Sonora por lo visto también En Sonora también En Tabasco El pejelagarto El pejelagarto El pejelagarto Fíjate que una vez Que fuimos a Villahermosa Nos informaron Que es cierto Que sí existe el pejelagarto Sí existe, güey Sí existe el pejelagarto El pejelagarto Es Su sabor es similar Al del cazón Que ahorita hablábamos Del cazón, sí Claro Y se come con tortilla y salsa También se preparan con él Pescadillas, empanadas Y hasta tamales Ajá En Tamaulipas Tata Que será bueno La carne Las tan pequeñas Las tan pequeñas La carne tan pequeña, güey Esa es Sí es rico, güey Sí es bastante rico Sí, está sobroso La escala Los escamoles Ah, fíjate Son como frijoles, güey Son como frijoles Y hemos sido Son larvas de hormiga, güey Sí, pero chiquitas Como Como larvas de hormiga Sí, no se me antoja nada Que se han consumido desde tiempos prehispánicos Se comen fritos con mantejilla Y epazote, también con huevos revueltos Dios los bendiga Dice Soberbio manjar Manjar, güey En Veracruz El chilpachole de jaiva, güey El chilpachole de jaiva Chilpachole de jaiva Es como un caldo Sí Deja de estar bueno En Yucatán La cochinita pibil La cochinita pibil Buenísima también Y por último En Zacatecas El asado de puerco Asado de bodas Asado de bodas La cochinita de Zacatecas Está muy bien representada Por el asado de bodas Que es carne de puerco En Chile Como que chulada Mi abuela Que en paz descanse Mi abuela burora Era de Zacatecas, güey Y hacía un asado de puerco Pues no tenía madre Que no tenía madre El Jimmy Y mi señora madre Ajá Aprendieron esos trucos, güey Y la verdad es que Hice un asado muy bueno Pero el asado que hacía Mi abuela, güey No, mami, güey Una chulada, compadre Chulada Hace un poquito Bueno, no sé No tanto lo grabé, güey No, me quedó bien No sabía que me podía Quedar tan bueno el pinche, ¿sabes? No sé si tienes la receta, compadre Y vas paso a paso Y la gente dudaba Pero, por ejemplo, esa madre Escúchame esto, mamá Que le echen, güey Regadura de hueso de aguacate Ah, ok ¿Qué onda? Ese es el secreto Ah, su madre Te lo regala la gente De hueso De hueso de aguacate Agarras el regador de queso Y le das el hueso Para las aburruras Para que no te caigan las aburruras tan fuertes ¿No? No sabe nada ¿Sí? ¿En serio? Chingaderito y medio No, pues es que Te digo que la cocina Es un aburrido tan amplio, güey Compadre Y lo que decíamos ahorita, güey Hablamos de todos los estados de la república Con su plato característico, güey Sin embargo, en todos Puedes comer unos tacos bien chingones Claro Te lo aseguro, güey No, totalmente, güey Totalmente Totalmente acuerdo Si tuviéramos que poner así como Un platillo nacional Serían los tacos Claro, compadre Y aparte, güey Este está cabrón Porque Pareciera que no Pero Hacen tacos de todo en México, güey O hacemos tacos de todo en México De todo, compadre Como por ejemplo Los tacos de fideo Es correcto ¿Quién se imaginaba Que iba alguien A dar una sopa aguada Que por cierto Le mando un saludo A mi compadre Reggio Parrillero Dejaras una sopa aguada La dejas que se seque Para que sea fideo seco Y la pones adentro De una chingada Tortilla de maíz Un poquito de crema Aguacate 16 de cilantro Y salsa Y un taco de fideo seco Que la verdad Es una verdadera Delicia, compadre Si usted no ha probado Los tacos de fideo Pruébalo en su casa Pruébalo en su casa ¿Qué tacos, compadre? ¿Te acuerdas tú Que sean así como Impresionantes Que digas No mames Tacos están muy raro Este ¿Raro? O sea que sean tacos Así como que no Como Inusuales Tacos ¿Qué será, güey? Cominado con marisco O sea Marisco O sea Fue algo que Que honestamente Al principio No se me antojaba Y ahora está Sí Está muy rico Bueno, güey A mí me tocó Ver gente comer Comer, compadre Cuando trabajaba En aquellas empresas Tacos hasta Espagueti, güey Sí, totalmente Espagueti La raza Hace todo Milanes Espagueti Frijoles, güey Puré de papa Fíjate, ahorita que Ahorita que me acordé De la empresa Viene a mi mente Las comidas de comedor Industrial, güey Tú poco tiempo Trabajaste en la empresa Que hubiera comedor industrial Sí, sí, sí Trabajaba un par de años Un par de años Sin embargo A mí me viene a la mente Yo la verdad Es que trataba De llevar lonche Siempre, güey Porque no era Migible comida de comedor ¿Por qué, compadre? Porque pues Estos vergas decían Lunes Vamos a comer Picadillo Y luego martes Pastel de carne Y luego miércoles Albondias Jueves Ah, pero o sea Nomás hacían Lasaya No, no, no Por decir Eran dos, tres Platillos diferentes Ok Pero en toda la semana Había el mismo Chingado picadillo Ok Y además lo iban Dando forma diferente Ya, ya, ya Y chingaditos así, ¿no? Pero me llamaba un chingo La atención Cómo había, por ejemplo Un día picadillo Cortadillo Y esos dos De proteína, por ejemplo Y acompañaban el picadillo Con un pinche Espagueti verde, güey Y luego Ahí dijeras tú Pues bueno Espagueti con puré de papa A lo mejor suena como normal Sí No, güey Espagueti verde Con frijoles negros, güey Y picadillo Ala, este va bien raro, güey Son unas pinches combinaciones Que Nomás ellos No sé dónde sacaban Esos de las bolas Yo creo, hombre Pero Definitivamente Me acordé ahorita Y No, hombre Había una Cuando trajaron Schneider había una Sopa que le decían La sopa mágica, güey ¿Y eso qué pedo? Pues decía Lo que quieras, güey Sopa de verduras No sabías Tú podías encontrar Cualquier cosa, compadre De repente salía un gancho Un gancho Para pescar, güey Un trident Un trident De ser la raza Que era sopa Era agua de calcetín, güey Tiene calcetín Porque era sabor Pero esas madres Sopa mágica Podías decir sopa de pescado Y te salía pollo, güey No, mami Para que te des una idea, güey Qué chulada la sopa mágica No lavaban la pinche olla, compadre Era lo que quedaba De los días antes Sabía todo eso, mamá Pero qué chulada, güey Definitivamente, güey Pues es que la comida, güey Es un tema Riquísimo Y con el hambre Que tenemos ahorita, güey Compadre Estoy de acuerdo Por cierto, yo traje unos taquitos Ahorita nos vamos a chingar Prendamos el carbón Y ahí le damos una pasadita Muy sabrosos, güey Los taquitos mañaneros, güey Los taquitos mañaneros Son muy comunes aquí en Monterrey La gente aquí en Monterrey No me va a dejar mentir Si usted conoce Los tacos de la 15 Son unos tacos muy famosos Sí Y están muy buenos, güey Muy buenos, cabrón Entonces ahorita andaba por ahí Dije, déjame llegar Oye, gracias, güey Y les traje, amigos Se agradece Ahorita nos vamos a chingar Un taquito para el desayuno A las 2 de la tarde 3 de la tarde casi Se nos movió un poquito Ahí el de este Ahorita, fíjate que Ahorita que Haciendo una pequeña pausa A esto de los tacos Hace poquito fue La Sammy a visitar A un amigo ya A una pandilla en Europa Ah, sí, sí Y le llevó unos chingados Chapulines, güey Ok Qué apestosos están esos, güey No, mami Horrible apestados, güey No me acuerdo, güey Horrible, güey ¿Alguna vez he comido chapulines? Yo he probado Varios insectos Y Pues es algo Más truenan, güey Sí Bueno, pero cómo Hasta eso se come en México, güey Claro, güey Los gusanos, güey Los gusanos Gusanos Chapulines Hormigas Hormigas ¿A quién se le habrá ocurrido? Ah, esto de estar con madre Pues algún cabrón borracho, güey Y veo que no se murió Y luego, bueno, pues a ver Qué pinche Sí, güey Chingado Porque luego, no Luego te pones a analizar Y resulta que la hormiga Tiene más proteína que la carne Claro O sea, y de que no, güey Tiene más nutrientes Que te chingues ese gusano O ese escarabajo Es correcto ¿Me explico? Sí Pero pues Pero ahí andamos comprando botes de proteína El primer cabrón que se los chingaría Quién sabe cómo estaría el pedo Eso sí Oye, venía a mi mente Ahorita que te decía Que en República Cheque Venden mucho una carne Que es carne molida cruda Le echan un huevo Y lo mezclan Y para adentro, güey Así que el huevo crudo Sí, huevo crudo A la carne cruda Lo echan Una vuelta Se zonan ahí con Pimienta Lo que quieras Y para adentro Te lo juro No sé si No sé cómo le dicen, güey Pero así es un plato Sammy me dijo que estaba bueno Mi mamá y mis tías Contra su voluntad lo probaron Dijeron Estaba mucho mejor de lo que pensé Entonces tenían asquito Y lo probaron Y muy bueno Es que yo creo que Caemos algo que también hemos Dicho y hemos defendido Desde que hacemos esto, amigo Que es El que No tengas miedo A probar cosas nuevas Y a mezclar cosas Que no parecieran Tener sentido, güey Totalmente de acuerdo Te vas a encontrar con sorpresas Como te puedes encontrar Con sorpresas negativas, güey También te puedes encontrar Con sorpresas bastante positivas ¿Cuál es la comida Que has probado Que digas No, güey Ojetes O no me gusta Pues cuando tú Andabas haciendo las cosas Esas de De cosas raras, güey Ah, sí Pero ese era un insulto De la cual Y esa no se la comía nadie Oreo con mostaza Oreo con mostaza O sea, no, gente El hot dog El negrito mismo Horrible Está espantoso, güey Es espantoso, güey No, pero yo digo comida De verdad, güey Que a la gente se le guste Algo que a mí No me haya gustado Es que no, güey De verdad De verdad, de verdad, güey Yo creo que Yo pruebo lo que sea, güey O sea, no tengo pedos ¿Sabes qué? A mí no me gustó Cuando probamos Que hicimos Y luego probamos La morcilla Ah, de verdad, güey No, no Esa no me gustó Esa sería fea, güey Sí, no, no me gustó Y una vez Me acuerdo que esa No se me va a olvidar, güey En Oaxaca Precisamente Hicieron como un buffet Porque yo iba a la familia a comer Y había comida muy rica, güey Pero uno de esos tres No tenía nombres, güey Entonces no me acuerdo Que eran Solamente el que no me gustó, güey Lo agarro y me sirvo Parecía algo Parecía como mole Yo también con la misma actitud Que decías tú No, vamos a probar Yo creo que tenía unos Diecisiete años Dieciocho Bueno, yo me pruebo esto Marrocito, mamalón, güey Lo habíamos comido cochinita Y cosas así antes Lo pruebo Ah, su puta madre Un sabor Como No sé, güey Por ejemplo El sabor del hígado Es muy fuerte Esa era Tres o cuatro veces más fuerte ¿Sabes qué? Tampoco me gustó Corazones de pollo Eran corazones de pollo guisados, güey Casi me vomito Te lo juro que estuviera cero Vomitándome así O sea, ya tenía la guaca de aquí Nomás que había mucha familia Y dije Oye, güey ¿Sabes qué? No me gustó tampoco, güey El mole en Puebla, güey Ah, güey Pero, a ver Ahí les va Ahí les va ¿Por qué? Porque mucha gente va a crucificarnos Es probable No, güey O sea, no dudo que esté bueno El tema es que no era lo que yo esperaba, güey Sí Porque nosotros aquí Aquí se come mucho mole, güey, también Sí Picosito Sí, exacto, güey Entonces aquí el mole es de un modo Entonces, rara vez, cabrón Se me antoja un pinche mole Ese día dije Mole Va, güey Un mole Y nos trajeron Y mi primer Así, bocado, güey Fue Esperando el sabor de acá, güey Sí Más chingón Y yo lo Sí, porque estamos en Puebla Y de aquí el mole chingón, ¿no? Y no, güey Sabía A raro Sabía No sé A chocolate, güey Ya sabes Me acuerdo perfecto Que pidiste tú tu mole Te daban una pierna de pollo Con mole Y yo pedí unas enmoladas Me traen tres pinches Tacos de pollo Bañado uno en mole de color cafecito Otro amarillo Y otro, no me acuerdo si verde o rojo Dije, qué chingados es esto, güey Qué cague, güey Ah, bueno, cabe mencionar Que nosotros acostumbramos a ir a comer A lugares muy Muy Siempre lo mismo, güey Sí O sea, vamos y Si nos gusta un lugar De ahí no nos salimos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vamos a trabajar Y sobre la idea nada más Entonces, este Ese día cambiamos de menú Siempre pedíamos huevo Y como llegamos un poquito tarde Pues dijimos, bueno, un molecito Lo probé y dije Puta, este sabe de ahí no, gente El que sigue Peor Y el tercero No, mames Está ahí meto topos, compa Meto topos y salsa Al chile, güey No, güey Un saludo ahí a la gente Una queja que sí Si la gente del pueblo nos ve Cuando alguien de Monterrey Les pide hielos en un vaso Póngale hielos a la verga El pinche vaso Oye, compa Me das un vaso Con hielos Lleno de hielos Con hielos Hasta el tronco Dos putos hielos Dos hielos Y la coca al tiempo, güey Y la coca caliente O sea, cuando le echaste la coca Se deshiciaron los putos hielos, güey Es un tema, güey Un puto hielo te sirve Un hielo Ahí no será chingada ¿Eh? Ah, siempre, güey Eso es constante, güey Sí O sea, tú vas a poder Me traes un vaso con hielos, por favor Te traen un vaso con un hielo O dos hielos Así Dos hielos a lo mucho O sea, literal Tenemos que decirles Eh, güey Así O sea, que no le quepan más hielos, güey O sea Sí Un chingo de hielos, por favor Un chingo de hielo Y ya está bien Aquí te subas con un chingo de hielos Tres Tres hielos No, no, güey Es que A veces es Fíjate Es bueno probar Y es bueno conocer, güey Pero también, güey Yo he tomado estas conclusiones Que a veces es mejor Malo por conocido Que bueno por conocer, güey Sí Porque luego Nunca falta que te hace daño la comida, güey Te cae de peso Por decir ¿Te acuerdas que nos fuimos a Villahermosa, güey? Ahí vamos a comer mariscos Ah, sí, nos llevaron Con mano, ¿no? Muchos marisquitos, mamalones Oye, vamos así Piden lo que quieran Un pinche pulpo Bañar una salsa de chiltepín Creo que era Unos sostiones Y unos sostiones Y no sé qué Con madre Pero de regreso al aeropuerto A la merda Ay, güey Como que se anda ablojando el mastique Como que se anda ablojando el mastique No, güey Perigoso, güey No estás acostumbrado a comer eso Y te pone una chinga, güey Y también como dice Charly Es muy triste, güey Cuando vas Es que A veces no sabe uno Dónde está El sabor bueno, ¿no? Entonces dices Bueno, me voy a chingar aquí Un molecito Y resulta que es en un lugar Para comer buen mole Entonces La gente local Que conozca a un foráneo Que llegue Pues dígale Oye, güey Si quieres comer carnazada Ve a estos dos o tres lugares, güey No hay sitio Comer carnazada A un lugar donde la carnazada No está buena O sea, es como aquí Si vienes, pues no te voy a decir Que vayas a pedir un ribeye al Bips, ¿verdad? O al Pops Claro, güey Pídete un ribeye al gaucho, por ejemplo Exacto O sea, si eres una persona Si eres una persona Que conoces al 100% Los lugares de ahí, güey Recomienda buenos lugares No le hagas como Ricky Tu primo Claro, güey A pinche Ricky nos llevó a comer Un lugar de 1920 Que no ha tenido mantenimiento Desde 1920 Pedimos un ribeye, güey Y sabía camarón Un ribeye de camarón, güey Échate ese trompo a la uña Échate ese trompo a la uña, güey O sea, era obvio, güey Obvio Que en el mismo punto congelador Sin estar empacados al vacío, güey Había ribeyes congelados Y al lado había camarones, güey Claro, güey Porque el ribeye sabía camarón, güey Pero bueno, tal vez antes estaba bueno Sí, ¿no? En 1905 En 1907 Que fui a visitar ahí con mi tío Con mi tío Porfirio Díez Pero bueno Chingaderitas que pasan Oye, otra vez también Me acuerdo cuando probamos una semita Yo probé ¿No tú también? Sí, sí, sí En el estadio de Puebla No está mal, güey No, gente No está mal Está duro, güey Le hacen mucho pedo Y el pinche pan está más duro Que un pan piedra, güey Sí, sí, sí Pero el panecito, compadre Ah En Puebla, ¿qué tal? Bastante bueno Bastante bueno Bastante, bastante bueno No, compadre Podríamos hablar ¿Cuánto tiempo llevamos, Fer? 45, ¿no? 50 Estamos bien Podríamos seguir hablando mucho tiempo Creo que va a valer la pena Hablar un día más Claro, de comida De comidas, compadre Porque, por ejemplo Dejamos afuera Todos esos Ahorita me vino a la mente Me acordé como Aquellos bonitos platillos Como chorizo en papas, compadre Ah, claro, compadre O el plátano abarazas También es muy bueno Claro, compadre El plátano macho El plátano macho, compadre Sí, sí Pero bueno Lo vamos a dejar para otra ocasión Y creo que la frase de hoy Si te parece bien Podría ser La de Panza llena Corazón contento Es correcto, compadre ¿Sabes qué podríamos hacer también En el próximo capítulo, güey? Hablar un poco acerca De la gastronomía, sí Pero caigamos un poco En la comida chatarra, güey Uf Recordemos Recordemos Comidas chatarras, güey Y veamos aquí variedad Y probemos Para ver reacciones Y cosas por el estilo Vamos a hacer esto, compadre No es una mala idea ¿Te parece bien Si los siguientes Mira Estamos a 24 Hacemos un mes seguido De podcast de comida, güey Órale Pero pasemos Si te parece bien De lo más saludable A lo más sujeto Sí, sí, sí Entonces la semana que viene Que sea Platillos fit Es más Frutas y verduras Y luego la que sigue Platillos fit Y luego la que sigue Ya vamos metiéndole Comidas regulares Sí, sí Y cerramos el último Con comida chatarra Y papitas Pero fuera de mame Estaría bien, güey Traer algunas cosas Sí Random Y probarlas Para ver reacciones Lo traemos, compadre Así que apúntenle ahí Vamos a tener El podcast alimenticio De aquí en delante Y próximamente Tendremos también A un nutrólogo Para que nos hable de eso Claro que sí Y acá ya tengo aquí Ya está Nos vemos Gracias a todos Por acompañarnos el día de hoy Les mandamos un besito Vamos a comer Tengo un vergo de hambre Vergo de hambre